Y nuevo a las 11, cada 14 de febrero, el regalo más común son las flores. Nuestro reportero Mauil Soluna nos comparte la historia de una vendedora ambulanta que decidió venir del sur al norte del estado. El Día del Amor y la Amistad ya está aquí. Y así como hay algunas personas que comenzaron sus preparativos hace días, también hay otras que esperan hasta el último minuto. Para Cindy Virginia Gutiérrez, esta temporada del año es una de las más ocupadas para ella como vendedora. Mi nombre es Cindy Virginia Gutiérrez, llegué hace 30 años, soy de Guatemala y tengo 4 años vendiendo flores. Ella vende flores en la esquina de las calles Irón y Esplanade. Gutiérrez dice que la competencia y las bajas ventas trajeron a ella y sus compañeros de trabajo desde el sur de California hasta chico. Pues honestamente nosotros venimos de San Fernando de Los Ángeles y venimos hasta acá porque hay mucha competencia por el momento. Entonces casi vengo nada más para los días como cuando ya se están acercando los festivos. Este día de San Valentín pues como yo tengo una recién nacida, este día va para dos semanas y cuando más voy a pasarla con mi señora en la casa descansando y pues también espero pues tener algo delicioso para este día de San Valentín. ¿Qué es lo que te motivó a ti a parar el día de hoy aquí en esta esquina donde la señora tiene su puesto de flores? Pues pues gente como esta pues primero me gustan las rosas que tienen. Yo en mi opinión siento que las rosas que como esta gente vende son mejor calidad y no hay como una cosa como ayudar a gente como ella. Los productos principales que se venden en este puesto son las esferas así como también las ramas de rosas. El rojo lo llaman mucho en liso o ya sea con silver o en oro, con oro. Sí me gustaría mucho que nos apoyaran con la compra, que nos vinieran a visitar para las esferas y flores. Son muy bonitas y frescas. Que nos vinieran a apoyar pues porque pues le echamos ganas. Y ya que ahora ya tengo el ramo de rosas en mis manos, la pregunta del día es si usted está listo para el día de San Valentín. Reportando en Chico para Acción Noticias Telemundo, Mauil Soluna.